Yo he llegado a Levi's y me ha atendido un médico que nosotros hemos becado, entonces usted puede ver todo el proceso de esa persona desde que llega, que viene saliendo del colegio, que es un muchacho de 18 años, a usted verlo convertido en un profesional detrás de un escritorio cuando te está dando un medicamento, cuando te está dando una recomendación, verdaderamente es algo muy bonito. Testimonios como ese, de personas que cumplieron el sueño de estudiar y sacar una carrera universitaria, se hicieron realidad gracias al programa de becas que tiene Jude Sur y que favorece a muchas personas en cinco cantones de la región brunca. Es una gran satisfacción poder para nosotros, poder cumplir los sueños de todos esos muchachos que se acercan buscando la ayuda y más satisfactorio es llegar y encontrárselos, tal vez en un hospital, en una farmacia o por qué no ir a visitar alguno de los mismos negocios que ellos forman, una vez que son profesionales, es una gran satisfacción para la institución. Una compra, por más pequeña que sea, es pieza fundamental para que esos sueños se conviertan en realidad. Cada vez que compran en el depósito están colaborando con los cinco cantones, con Colfito, Cotobrus, Osa, Corredores y Buenos Aires y estos ingresos se traducen en becas, en proyectos y en créditos universitarios a beneficio de las poblaciones más vulnerables. Se distribuyen inicialmente de todos los ingresos que se reciben, que son los ingresos tributarios que genera el depósito, un 15% es para la administración, un 10% es para el mantenimiento y mercadeo del depósito libre, otro 10% va distribuido para becas y el restante es para proyectos de desarrollo. 400 personas por año son favorecidas gracias a Jude Sur. En el tema de las becas, Jude Sur ofrece varios tipos de becas, tenemos las becas por condición socioeconómica, becas deportivas, becas preuniversitarias que son para los estudiantes que obtienen el mejor promedio en los exámenes de admisión de las universidades públicas, hay becas técnicas, becas para el sector indígena también, entonces tenemos varios tipos de becas que se benefician a todos los pobladores de esos cinco cantones. Pero además de las becas que ayudan a muchos jóvenes a estudiar, Jude Sur apoya otros proyectos a lo largo de Golfito, Buenos Aires, Osa, Corredores y Cotobrús y que favorece a diferentes sectores de la población. Tenemos varios proyectos que en este momento están en ejecución, hay un proyecto que es de Golfito, de Puerto Jiménez, que es la construcción de un centro diurno para el adulto mayor, tenemos el proyecto que es para los parques nacionales, eso es un proyecto regional que está en los cinco cantones, la construcción de los puentes de Conte, eso es un proyecto que se desarrolló en una zona indígena, en Golfito también, luego tenemos la estación experimental acuícola en el cantón de Buenos Aires, y también el proyecto de germinadora, que es un proyecto para apoyo a las micro y pequeñas empresas, que también es un proyecto regional. Jude Sur sigue con los brazos abiertos para favorecer a más personas con sus becas, ponga mucha atención. Dependiendo del tipo de becas, si es por condición socioeconómica, el estudiante tiene que calificar mediante línea de pobreza, rendimiento académico y índice de desarrollo social, pero en nuestra página, en nuestra página web www.judezur.go.cr, ahí están todos los requisitos y los formularios para los que quieran accesar, contactos, correos electrónicos, toda la información está en nuestra página web. La satisfacción de ver sueños cumplidos, metas alcanzadas, profesionales graduados y sonrisas, donde en algún momento hubo preocupación, es el mejor regalo para Jude Sur. Sé que nosotros como funcionarios, nuestra junta directiva y todo el personal en general, esta es la misión realmente de nuestra institución, es darnos a los demás y poder colaborar con estos cantones que tanto lo necesitan. Recuerde que usted apoya cada proyecto con sus compras, y en esta época del año es muy buena para darse una vuelta por golfito. Invitar, invitar a todos los habitantes que vengan y que compren en el depósito. Estamos en una época donde se puede considerar la época alta, la mejor temporada para nosotros, y eso trae que los concesionarios compren más. Si las personas vienen y compran, los concesionarios van a comprar más, y eso va a significar más recursos para poder beneficiar a más estudiantes y más proyectos. Que aprovechen todas las opciones que hay en este momento, hay descuentos y bastantes promociones por el noviembre negro, y también por la temporada navideña, que vengan y que compren en el depósito, y que nos sigan ayudando a poder beneficiar a todas estas personas que tanto lo necesitan. Jude Sur, con sus becas, con el apoyo a toda la población, con cada uno de sus proyectos, es un gran amigo de nuestra región. En los últimos tres años, en becas, invirtieron más de 350 millones de colones.